Vamos a hablar del estrabismo y me acompaña el doctor Roberto García, oftalmólogo y solo para introducirles el tema, el estrabismo es una afección ocular que consiste en la pérdida del paralelismo de los ojos, esto quiere decir que un ojo se erige hacia otro lugar así que gracias doctor por estar conmigo hoy y que nos explique por qué una persona puede padecer de esto Muchas gracias Milena por la invitación, efectivamente el estrabismo es considerado una de las principales causas de consulta oftalmológica sobre todo en las edades tempranas de la vida, resulta que así como nuestras piernas y nuestros brazos debemos moverlos con una sincronía adecuada, nuestros ojitos también, los dos ojos deben estar enfocando al mismo objeto desde dos puntos diferentes pero deben moverse de la misma manera, cuando por diferentes razones ya sea alteraciones musculares o del sistema nervioso, esto no está ocurriendo, a esto le llamamos estrabismo en El Salvador le decimos visquera o viscos, que significa que un ojito está en un punto y el otro está viendo como que estuviera viendo en otra dirección, porque en realidad están viendo el mismo objeto Y usted acaba de mencionar, tiene que ver algo con el cerebro Efectivamente, efectivamente ¿Qué es lo que está fallando? Nuestros músculos o prácticamente todo nuestro cuerpo se mueve a través del sistema nervioso Nuestros ojitos tienen seis músculos extraoculares, así se llama, los seis músculos extraoculares que se mueven en la misma dirección, por diferentes alteraciones, ya sea alteraciones de las terminaciones nerviosas o ya sea que el niño nació con unos músculos un poquito más largos o más cortos en diferentes situaciones, esto puede provocar estrabismo y en personas mayores, pacientes por ejemplo que han sufrido un derrame cerebral o alteraciones del sistema nervioso también en la edad adulta pueden llegar a tener un estrabismo secundario a alguna otra enfermedad Y fíjense que estaba leyendo que el origen del estrabismo interviene en varios factores Usted mencionó algunos, pero por ejemplo la herencia Sí La alteración de los músculos que usted estaba mencionando por una mala visión, las infecciones Así es También puede ser otra de las causas, un trauma Un trauma, un accidente, claro que sí Ahora, la herencia La herencia básicamente en nuestro medio es un poco difícil poderla reconocer porque usualmente cuando le preguntamos al paciente si en su familia alguien tiene también estrabismo o los padres de familia del niño, porque generalmente consultan en las edades tempranas de la vida nos dicen, no fíjense que en la familia nadie porque no conocemos a nadie que tenga este problema Lo que ocurre es que usualmente conocemos más a un lado de la familia generalmente más del lado de la madre Recordemos, le digo ya a los papás, que una persona tiene cuatro abuelitos y esos cuatro abuelitos tienen otros cuatro abuelitos y generalmente no conocemos las enfermedades de las cuales sufre o sufrieron nuestros antepasados pero básicamente la herencia es un factor primordial para el desarrollo del estrabismo porque esta forma del ojo, ya sea muy largo, el músculo muy corto o una miopía, por ejemplo, que es también considerada una de las causas los problemas visuales, un paciente que no mira bien, al no enfocar bien, el ojo comienza a desviarse Fíjense que lo interesante de eso del estrabismo es que, por ejemplo, usted dijo a temprana edad se detecta ¿Qué tanto temprana edad? Es decir, ¿en los niños? Sí, en los niños. A veces ocurre que los papás no se dan cuenta A veces ocurre, por ejemplo... Pero es que mire, cuando nacen los bebés se les mete un ojo Exacto, exacto. Eso es un pseudoestrabismo. Fíjense que ocurre El niño de entrada, usted nota que no puede controlar los músculos Usted toma un bebé pequeñito y hasta lo puede golpear todo aguadito y mueve los brazos Así pasa con los ojos. No los pueden controlar. Más o menos a los dos años de edad ya el niño debe tener un control adecuado Si antes de esta edad el niño, usted nota que mueve los ojos en diferentes direcciones le damos chancecito más o menos hasta los dos años En caso que esto no ocurra, ya va a recibir entonces un tratamiento Y en cuanto al estrabismo, ¿puede ser el ojo derecho, el ojo izquierdo o ambos? Exactamente. Generalmente ocurre en ambos ojos pero la familia solo nota el problema en un ojito Porque el otro está enfocando el punto que todos creen que es el que debe ver pero cuando se tapa el ojo que suponemos que es el bueno y le decimos, tapele el ojito que usted cree que es el bueno el otro ojo se centra y el que es el bueno se desvía Más o menos un 80% de los casos Ah, se tapa el malito Se tapa el malito Para ver el bueno Para ver el bueno Pero usted le tapa luego el bueno sin parcharlo todo sino que a una distancia donde usted por arriba puede ver el ojito y deja libre el que cree que es el enfermo vamos a suponer que es este enfoca y el que era el que usted creía que era el sano también se desvía Lo que ocurre es que uno de los dos se llama el ojo dominante El ojo dominante es el que va a guiar al otro La visión Pero muchas veces ambos tienen problemas Cuando se detecta, por ejemplo, como madre de familia es porque o le vemos el ojito que estaba realmente viendo para otra dirección O hubo un caso que yo conozco bien de cerca que decía que empezó a ver tres manos que veía dos cabezas Exacto, muchas veces puede presentarse visión doble a esto se le llama también diplopia El niño puede ver visión doble porque está enfocando a diferentes puntos de vista No es lo que la mayoría de pacientes presentan sobre todo que cuando esto se da el niño ni siquiera habla muy bien o habla perfectamente o el niño tampoco es capaz de poder diferenciar cómo son las imágenes Recordemos que cuando uno nace y va aprendiendo las cosas todo es nuevo y todo lo nuevo uno piensa que es normal Así le ocurre también al pequeño El niño cree que las imágenes son de esa manera y se acostumbra a verlas de una determinada forma y no siempre es capaz de decirle a la mamá que las imágenes o que una persona, por ejemplo, puede tener seis dedos o siete dedos porque él no tiene una memoria o un conocimiento previo a esa situación Bien, ahora, ¿cuál sería el tratamiento? Ok, el tratamiento va a depender del estadio en el cual se determine o se diagnostique la enfermedad Cuando el estrabismo está en un grado leve y el niño está bastante pequeño usualmente utilizamos parcheo Esto debe ser recomendado por un médico oftalmólogo no se debe hacer como una automedicación porque puede provocar problemas en los ojos del niño El médico le va a indicar durante un periodo de tiempo ya sea minutos o pueden ser horas diferentes días a la semana tapar un ojito durante un periodo de tiempo al día siguiente tapar el otro ojito con la finalidad que durante ese periodo de tiempo trabaje uno solo un solo ojo y esto lo va a fortalecer Si el niño crece y no mejora un cien por ciento muchas veces indicamos también el uso de anteojos graduaciones especiales dependiendo del problema que tenga porque muchas veces está asociado a miopía o a hipermetropía y astigmatismo y los padres de familia dicen pero y como el anteojo me va a curar el estrabismo si ni siquiera topa el ojo lo que ocurre es que cuando el niño no tiene un enfoque adecuado el ojo se desvía y al ver con claridad él solo va moviéndose como que fueran los brackets o los frenos dentales cuando ya el niño tiene unos 3, 4 años, 5 años y no se ha resuelto todo el problema entonces ya viene una cirugía una operación así es y esto en los niños también en niños también podemos operar niños aproximadamente desde los 3 o 4 años de edad en adelante va a depender también el número de músculos que estén afectados como dije antes tenemos 6 músculos extraoculares por lo tanto eso significa que hay pacientes que con una sola cirugía resuelven todo su problema si solo tiene 1 o 2 músculos afectados pero muchos niños tienen los 6 músculos así el número de músculos si tienen los 6 o 4 o 5 o 6 ya un número alto de número de músculos afectados usualmente le explicamos al padre de familia que es probable que va a necesitar una segunda cirugía con el tiempo el papá o la mamá muchas veces hacen el esfuerzo de operar al niño agarran valor porque lógicamente se asustan el miedo, la anestesia que es uno de los riesgos que está implícito en este tipo de procedimientos pero a veces se quedan satisfechos o conformes con el tratamiento que está incompleto y es muy frecuente que el paciente se pierde y no vuelve a la segunda cirugía es muy frecuente la enfermedad puede volver progresa progresa y cuando esté grande dice no, fíjese que a mí me operaron pero no me sirvió la cirugía porque fue un tratamiento incompleto doctor, para todos aquellos que les quieren consultar cualquier otra afición que no sea estrabismo ¿dónde se le consigue? claro que sí los esperamos en Policlínica de Ojos tenemos tres sucursales Colonia Médica Plaza Merliota y Colonia Escalón nuestro teléfono 2226-6968 está para servirles y pues atendemos todas las enfermedades de los ojos catarata, estrabismo, glaucoma contactología, servicio de óptica y todos los problemas oculares y hoy lo bueno es que realmente existen ya tantos tratamientos y operaciones avanzado tanto el tema realmente de la visión que es mejor consultar es mejor temprana y oportunamente para que no se nos compliquen las cosas y eso es muy importante sobre todo en el caso del estrabismo si los padres notan cualquier desviación en los ojos de sus niños consulten inmediatamente veando el doctor García ya veo que está bien fácil tres lugares donde lo podemos ir a ver gracias doctor gracias Milena muy amable feliz tarde muchas gracias bueno nosotros seguimos con tu revista femenina